Música Uno de los lugares que vale la pena visitar en este municipio amigos nuestros es el Museo de Linares, que guarda un importante acervo histórico desde los primeros asentamientos, la prehistoria, los primeros pobladores así como también las diferentes etapas de nuestra historia la independencia, la revolución, la reforma e igualmente aspectos muy importantes como centro religioso de Linares pero hay un rincón muy especial que les quiero mostrar a ustedes algo tan especial como este viejo tocadiscos y escuchar la música de uno de los grupos musicales de mayor tradición en Nuevo León los famosos cadetes de Linares y este es el Tejanito estoy aquí en el interior de este museo de Linares y aquí está esta exposición fotográfica de la trayectoria de este sensacional grupo este óleo donde está aquí Homero Guerrero y Don Lupe Tijerina cuando en su época de auge musical pues fueron captados en ese momento fotografías desde la juventud de Don Homero así como también de Don Lupe Tijerina muchas de los discos de sus presentaciones tanto en los Estados Unidos como también en otras partes del mundo la Plaza México por ejemplo que la llenaron muchas, muchas fotografías de Homero y Don Lupe Tijerina y vemos acá pues también el lado triste de este grupo algo que los habitantes de Linares sintieron mucho porque le lloraron aquí estamos viendo estos recuerdos 1982 febrero cuando en un accidente automovilístico fallece Homero Guerrero aquí vemos el ataúd y la gente sobre todo caminando, llenando multitudes en las calles llorándole a este personaje hay algo aquí que me llama la atención y dice el cuerpo en alto por encima de todos con timbe de gloria recorrió las calles de Linares la gente reverente veía pasar el cuerpo del ídolo popular del magnífico cancionista y guardaba silencio ante su paso miles de personas como nunca el acto recordaba el cepelio de los cuatro grandes de la canción ranchera Jorge Negrete Pedro Infante Javier Solís José Alfredo Jiménez el linarense tenía en Homero Guerrero la representación de sus sentimientos populares muchas fotografías de aquel día febrero 19 de 1982 y también algo que está aquí expuesto en esta galería es lo que quedó de su guitarra en este accidente únicamente el mango algo que vale la pena resaltar amigos nuestros por estos grandes personajes de la música norteña voy a continuar con más reportajes de Alvarado no sé por qué tú me desprecias hombre de ella en que soy tu escobo y ella de mí nada te importa será mi suerte de ella y ella de ella me de ella